Hola mis bellezas, bienvenidas. Los cortes de pelo corto de moda para mujeres mayores de 50 años varían desde la longitud de la oreja hasta la zona que rozan tu barbilla. Estos son versátiles para adular cualquier forma de rostro y la mayoría de los rasgos faciales. ¿Estás de acuerdo con no poder volver a poner tu cabello con una cola de caballo? Si es así, el cabello corto es lo que se sugiere. El mayor beneficio de los cortes cortos es el bajo mantenimiento diario. Son muy fáciles de peinar. Es necesario que comprenda sus rasgos faciales y considere lo que le gustaría enfatizar. Querrás decidir si quieres otros aspectos de los cortes, como un flequillo, capas que cubran las orejas, etc. Muchos estilistas aseguran que estos nos ayudarán a encontrar un estilo y un corte de pelo corto adecuados para ti. Siempre es bueno ir con un estilista que te va a recomendar el mejor corte para ti. La textura del cabello es una consideración común al elegir los mejores cortes de cabello para mujeres mayores de 50 años. Si no estás seguro, solicita las referencias fotográficas que puedas tener o pueda tener tu estilista para que puedas escoger el corte perfecto para ti. El único inconveniente es que estos peinados o este tipo de cortes para mujeres mayores exigen más visitas al salón en comparación con los más largos. Los recortes deben realizarse cada 4 a 6 semanas para mantener el estilo y la forma de tu cabello. Si estás buscando más ideas, no olvides visitarnos aquí en Creativos en Belleza, para que puedas deleitarte con los mejores cortes para mujeres bellas y hermosas de más de 50 años. Estos tipos de cortes sabías que nos hacen rejuvenecer un poquito más, nos restan unos añitos y por supuesto nos veremos más coquetas, simpáticas y muy hermosas. Nos vemos en otro tutorial mis bellezas.